Me veía de todas las mujeres cuando la veía Era la única que de los días lo que se colgara y lo que se ponía Era de afuera, no me importaba como soportara la niña la valía Era la única que de los días lo que se ponía Era la única que de los días lo que se ponía Era la única que de los días lo que se ponía Era la única que de los días lo que se ponía Era la única que de los días lo que se ponía Era la única que de los días lo que se ponía Era la única que de los días lo que se ponía